Música Muy buenas amigos, bienvenidos a MartínezGameros, chacho con vosotros Vamos a hacer hoy un vídeo del Battlefront, la beta, vamos a jugar la misión que nos dejan Para que la veáis también, que sería un survival, vale, son oleadas Y la única que nos deja es survival en Tatooine La verdad que es facilita, yo ya me la he jugado un par de veces Y pensé que, al principio pensé que me dejaban cambiar la dificultad Pero no, solamente nos dejan jugarlo en normal Y como veis es una partidilla de entre 8 y 10 minutos, cosas así Podemos jugar solo, o partner, o vamos, jugar cooperativo Vamos a empezarla Las oleadas más complicadas son, me parece, la 3 y la 6 Que son en las que aparece un robot de estos, 8, que van a dos patas Y la verdad que se hace complicadillo Así que yo recomendaría, nos deja coger ahora dos packs Y yo recomendaría coger el primero, vale, que es con el poder especial, el del triángulo Podemos cargar el arma de electricidad o algo así Y le hace más daño a los vehículos, así que viene bien para esas oleadas Y las demás, bueno, no son muy complicadas Nos van como añadiendo enemigos cada vez, me parece En la primera son todos normales En la segunda creo que hay un tío de los que llevan como una vulcan, ¿no? Que dispara arma pesada, me parece que lo llaman Luego tenemos también unos que van con el jetpack este Que van volando Y luego me parece francotiradores también Y en la última oleada, la sexta, es todo mezclado, ¿vale? Es la única que se nos puede poner un poco cuesta arriba Porque vienen todo tipo de soldados Más el robot que se llama El L1, como veis, es una zarazada El más o menos que tira una jugada de 3 El otro te llevas así en el pack Para poder colar Bueno, no se llena mucho, pero nos ayuda a la ruir y casi te da En un momento complicado Y el triángulo tendríamos que cargarlo Encontrando una insignia de esas azules Que están por ahí flotando Con el rayito Para poder rellenarlo y usarlo contra los robots Así que nada, os voy a poner musiquita Porque supongo que no me dejarán Meter la música y tal, ¿no? Así que pondré musiquilla mía Para que veáis el vídeo Y así os encontréis un poquillo de cómo va el rollo Ya os digo que no es difícil O sea que se puede jugar tranquilamente Y nada, nos vemos en el próximo Que todavía me queda Uno o dos vídeos por subir de vuelta Para que veáis también Que para mí ha sido la mejor Así que nada, amigos Espero que os guste Y un like y un saludo Y nos vemos en el próximo The first pod has landed Beat the Imperials there Secure the area and capture it Here they come again We're taking possession of the escape pod Watch for an AT-ST Un saludo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu ha dispuesto las fuerzas de la fuerza de los ejércitos. Los ejércitos llegan a scanning range. Los ejércitos de stormtroopers ahead. Los ejércitos llegan a envase. El Espíritu ha golpeado y seberra laPlante. Por favor existen estas fuerzas de valorización. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The Imperial forces have the upper hand! ¡But you can turn this around! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!